Con nutrida asistencia, ciudadanos de León participaron dentro de la jornada Acción Global por Ayotzinapa y salieron a las calles en tres marchas que partieron de diferentes puntos de la ciudad para confluir por la noche en la plaza principal, frente al Palacio Municipal. Un primer contingente partiría del Arco de la Calzada, homenajeando a los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Un segundo grupo salió del Parque Hidalgo en honor a la doctora Paulina Méndez. La tercera de estas marchas daría inicio en las inmediaciones del Parque Explora, en el sitio donde fue asesinado Miguel Ángel Castro. En esta última manifestación se dieron cita a un aproximado de 150 estudiantes universitarios, resaltando a los alumnos de la Universidad de Guanajuato y de la UNAM, iniciando la marcha a partir del sitio donde fue colocada una cruz en honor al estudiante fallecido. La manifestación pasó por el Teatro del Bicentenario para dirigirse al Boulevard López Mateos. Cabe señalar que en todo momento el contingente estuvo escoltado por la policía municipal, quienes detuvieron el tráfico para que avanzaran sin problemas a lo largo del eje. Las consignas de los manifestantes principalmente eran en contra del gobierno municipal y federal. El pueblo no se engaña con una pantalla. Y el que no brinque es peña, gritaban. Los manifestantes continuaron su paso y se encontraron con las otras dos manifestaciones en el cruce del malecón con López Mateos. Al llegar los tres contingentes a la plaza principal, se tenía ya un número aproximado de 500 personas. Sin embargo, en el proceso de protesta frente al ayuntamiento, se llegó a tener una cantidad aproximada de 1.500 personas, entre estudiantes, manifestantes y ciudadanos que se acercaron para protestar por la crisis que viven la ciudad y el país. Alrededor de las 19.30 horas, se le cedió la palabra a Carlos Pérez Díaz, alumno de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. El estudiante relató las incidencias que sufrieron los normalistas en el estado de Guerrero, además de denunciar la indiferencia y malos tratos que han recibido por parte del estado, a partir de que iniciaron las manifestaciones pidiendo justicia y el esclarecimiento del caso de los 43 normalistas aún desaparecidos. Nuestra normal cuenta con un internado, cuenta con un comedor, que al momento de que detenemos las clases, se nos corta todo este apoyo que recibimos por parte del estado. Todo el movimiento que hemos estado sacando adelante es gracias al apoyo del pueblo. El normalista agradeció a los presentes por apoyarlos y darles el valor para continuar luchando por su causa y exhortó a los presentes a no claudicar. Después, parte de los organizadores recolectaron dinero entre los asistentes para otorgárselo a Carlos Pérez, el cual lo usaría para continuar apoyando a los manifestantes guerrerenses. Posteriormente, fue formado el número 43 con las veladoras que llevaban los asistentes al lugar, para poco tiempo después finalizar el acto con un minuto de silencio y uno más de aplausos para los desaparecidos. ¡Guardia! 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 ¡Guardia!